Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, Después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este episodio de la Escuela Sabática Universitaria. Hoy nos toca analizar la lección 11 y nuevamente están conmigo mis tres amigos y quiero que se presenten. Van a mencionar su nombre y, bueno, ¿qué es lo que anhelan más después de todo un día o una semana muy, muy pesada? Mi nombre es Javnia y, bueno, vamos a comenzar. Ok, gracias, Ani. Mi nombre es Uriel Suárez y algo que disfruto mucho después de un periodo pesado es una buena ducha de agua tibia, caliente. Muy bien. Hola, yo soy Daniela Frutos y yo lo que disfruto regularmente lo hago como todos los viernes, ya después de la semana, como tomar un té, encender una vela aromática y eso me relaja mucho. Perfecto, a mí también me gusta encender velas. Mi nombre es Oscar Sereno, lo que más disfruto hacer después de un día bastante ajetreado es acostarme, no dormirme, ponerme mis audífonos, escuchar música instrumental y relajarme. Excelente, muy bien. Les pregunto esto porque el título de la lección es Anhelo de más. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto. Pero antes, Oscar, me gustaría que por favor nos hicieras una oración para comenzar. Claro que sí, oremos. Señor, en esta hora te agradecemos por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos en este espacio para abrir tu palabra y escucharte. Queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias. El versículo clave se encuentra en 1 Corintios 16 y dice Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y viene aquí una pregunta para ustedes ahí que nos ven y para nosotros aquí en el estudio. ¿Qué entienden ustedes por la palabra ejemplo? Hay veces que se usa, bueno, te voy a dar un ejemplo, para enfocar algo más puntual o más preciso. Podemos tomar algún objeto, alguna situación, no sé, circunstancia, para comparar o para evidenciar ciertos aspectos que queremos resaltar. Para mí un ejemplo es una aplicación, ¿no? Una aplicación de lo que intentas enseñar o describir. El ejemplo hace que lo apliques y lo materialices para poder comprender algo de mejor manera. También el ejemplo se puede tomar como una referencia a seguir, ¿no? Cuando te dicen, mira, sigue su ejemplo. Es también como un camino que te muestra, ¿no? Por dónde debes ir. Una palabra que vinculo con el ejemplo es como un modelo también, ¿no? Aquí en Primera de Corintios 10, 1 al 11, Pablo menciona un ejemplo en cuanto a las características o a la vida del pueblo de Israel. Lo voy a leer, voy a leer algunas cosas que dice. Es Primera de Corintios 10, 1 al 11. Dijo Pablo, hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos comieron del mismo alimento espiritual. Pero no todos entraron en el reposo del Señor. Entonces, aquí dice, no caigamos en la inmoralidad sexual, no pongamos a prueba a Cristo, no murmuremos. Es decir, que aquí en Primera de Corintios 10, Pablo pone un ejemplo sobre las cosas que no debemos hacer, sobre lo que debemos evitar. Y ciertamente que la vida del pueblo de Israel, la travesía, se quedó ahí en la Biblia precisamente con un objetivo, ¿cierto? Y aquí hago una pregunta. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender de los ejemplos, tanto buenos como malos, respecto a la experiencia de los israelitas? Ok, creo que aquí Pablo hace esta referencia de la historia del Antiguo Testamento como un ejemplo de revelación de verdades espirituales que se pueden aplicar a nuestra historia como cristianos contemporáneos, ¿no? Todas estas escenas del transcurso o del paso del pueblo de Israel por el desierto son súper encapsulados, ¿no? Porque cada una tiene su momento decisivo, su momento milagroso, ¿no? Cuando Dios abrió el mar, la columna de fuego, la nube y todo esto. Y creo que Pablo hace referencia a eso como tipos o como ejemplos y lo compara con el bautismo incluso, ¿no? Con el maná, pues el refrigerio espiritual, comer el pan de vida. Y tienen cierta aplicación y cierta relación con lo que él presenta ahora en el Nuevo Testamento. Ok. Incluso el mismo pueblo durante el desierto, Dios les dio ejemplos prácticos, ¿no? Y ellos vivían a través del ejemplo. Vemos que el santuario, bueno, eran ejemplos, eran símbolos de lo que Dios les había ordenado, la serpiente, etc. Entonces, ellos vivían con base en los ejemplos. Y a su vez, ellos son un ejemplo para nosotros, como ya bien Uriel decía en este tiempo contemporáneo. Y qué bueno que mencionas eso, Dani, porque es cierto, el pueblo de Israel vivía de ejemplo, ¿cierto? Y un ejemplo muy conocido es que Dios le había dado como un modelo a ellos del santuario. Nosotros sabemos que hay un santuario celestial. Entonces, en ese tiempo, el pueblo de Israel tenía un modelo, un ejemplo del santuario ahí terrenal. Y es cierto que había ciertos rituales y sacrificios que tenían un objetivo, un propósito, un porqué. Y bueno, vamos a ver por qué eso, Oscar. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias. En Levítico, el capítulo 4, los versículos 32 al 35, dice, Y si por su ofrenda por el pecado, trajera el cordero, hembra sin defecto, traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la derrollará por expiación en el lugar donde se devueye el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. El santuario estaba lleno de modelos y de símbolos que apuntaban al santuario celestial. Yo no sé, pero, ¿se imaginan ustedes tener que matar a un animal, tomar su sangre, y utilizarla de diferentes maneras? Es algo bastante feo, y por supuesto que es feo, porque estamos hablando, menciona la lección aquí, una expresión, una frase, estamos hablando de la cosa más fea del universo, que es el pecado. Sin embargo, todos estos ritos, todos estos modelos, apuntaban a una cosa, apuntaban al futuro, al verdadero sacrificio, al verdadero derramamiento de sangre, te iba a salvarlos y a otorgarles el verdadero descanso. Muy bien. Por lo tanto, dice aquí en la lección, la sangre era clave en todo el proceso de expiación, el medio por el que los pecadores podemos ser justificados ante un Dios santo, ¿cierto? Vamos a seguir comentando de esto después del corte. La palabra bienaventurado significa feliz, contento, realizado, en paz o en reposo. Cuando acudimos a Jesús y confesamos nuestros pecados, nuestro corazón está en paz. Toda la historia de Israel es un ejemplo de nuestro andar cristiano. Con Dios, providencialmente, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, nos conduce a través de las aguas del bautismo, nos nutre con el maná de su palabra y sacia nuestra sed terrible en el desierto de este mundo mediante su propia vida. Ya no sobrellamamos la carga, la culpa, la vergüenza, la condenación del pecado. Estas se transfirieron a Cristo Jesús quien pagó con su muerte en la cruz. Cualesquiera que sean los desafíos que enfrentamos en esta tierra, el descanso que ofrece Cristo no es temporal. El reposo sabático prefigura el descanso eterno que Jesús desea para nosotros en la tierra prometida celestial. Gracias por estar con nosotros aquí nuevamente, por quedarse. En una sección de la lección tiene como el título el ejemplo del descanso. Y aquí hay una relación entre la fe y el descanso. Podemos entrar en el reposo de Dios solo cuando creemos y confiamos en aquel que prometió reposo y que puede cumplir esta promesa. Y pues ese reposo es en Jesucristo, ¿cierto? Hay una promesa vigente de entrar en el reposo. Lo vemos en Hebreos 4, del 1 al 11. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? En Hebreos 4 encontramos un relato que nos hace suponer que obviamente en la función de la promesa, sabemos que las promesas de Dios usualmente son condicionales, ¿no? Siempre hay un supuesto en el que debemos encuadrar para poder ser beneficiarios de esa promesa. Y aquí el texto presenta varios elementos que podemos comprender y dice el versículo 1 Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entraría en mi reposo. O sea, de esta parte se desprende el hecho de que también depende de nosotros poder entrar al reposo que Dios ofrece, ¿no? Al recapitular y analizar la experiencia del pueblo de Israel en Egipto, pues tanta cosa que dieron, tantas experiencias que tuvieron percibiendo a un Dios tangible, por todos los milagros que hizo. Y aún así ellos querían morir, reclamaban porque extrañaban Egipto. Y bueno, de alguna manera les faltó la obediencia o esa voluntad de aceptar el descanso que Dios ofrecía. Y de alguna manera nosotros podríamos encontrar, encontrarnos en un supuesto en el que nos estaríamos excluyendo de este beneficio. En Hebreos 4.3 se menciona algunas características o problema principal de las personas que no entraron en el reposo con Cristo. Óscar. Dice Hebreos 4.3 Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y quiero también hacer referencia a Salmos 95, 8 al 11. Dice, Aquí la invitación es que no endurezcamos nuestro corazón, como el pueblo de Israel lo hizo. Ahora, siempre es interesante saber qué significa esta expresión. Yo quiero pensar que es algo así como volvernos fríos. Es decir, nada de lo que Dios haga, ningún milagro, ninguna obra ya sea colectiva, por así decirlo, o individual en mi vida, nada de lo que Dios haga me sensibiliza a serle fiel, a acudir a Él. Sí, creo que eso es endurecer mi corazón. Y qué interesante es que nosotros somos quienes tomamos la decisión de endurecerlo. No es un agente externo. La decisión está en nosotros. Es verdad que muchos de los israelitas no han experimentado en la realidad de la salvación por su falta de fe, ¿verdad? ¿Cuál es la conexión entre la desobediencia y el no entrar en el reposo de Dios? Bien, yo quiero compartir lo que menciona Hebreos 4, 6, que dice, que por lo tanto, puesto que falta que algunos se entren en Él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Entonces, aquí vemos una estrecha relación entre lo que Dios nos ofrece, ¿no? Su descanso, su reposo, su gracia, Él la tiene disponible 24, 7. Entonces, como ya se estaba mencionando, siempre hay una corresponsabilidad, ¿no? Lo que Dios, sus promesas, las extiende a cada uno de nosotros y nosotros también tenemos que corresponder a las mismas. Por lo tanto, nosotros no merecemos nada. Pero Dios nos ha dado su vida, nos ha dado todo y Él espera simplemente de nosotros obediencia. Y aquí creo que podemos regresar a este ejemplo de nuestros antepasados del pueblo de Israel y ver cómo Dios día a día mostraba su benevolencia, sus bendiciones. Y a pesar de eso, como decía Óscar, ellos decidían estar en contra de no aceptarlo, rechazarlo. Y creo que muchas ocasiones en nuestra vida, pues, hacemos eso. Pero esa es la invitación, de que Dios siempre está con sus brazos abiertos, extendiéndonos su gracia. Y de nuestra parte, debemos entonces responder mediante la obediencia. Y precisamente, yo creo, Javnia, que para eso está registrado todos estos momentos que experimentaron el pueblo de Israel, para que nosotros veamos ese ejemplo y veamos las consecuencias de lo que implica no ser fiel a Dios, no tener fe en Dios. Y también las consecuencias de lo que implica serle fiel. Para eso está el registro bíblico, para que nosotros podamos ver ambas perspectivas y entonces tomar nuestra decisión. De ahí se me ocurre que entonces la relación entre la desobediencia y no entrar en el descanso es una relación causal. O sea, desobedecer nos impide entrar al descanso. Y lo que menciona Óscar se me hace muy relevante porque no es una obediencia ciega, ¿no? Tenemos evidencias, tenemos argumentos poderosos por parte de Dios que, bueno, tienen la finalidad de persuadirnos para que nosotros decidamos obedecer y podamos acceder al descanso que Él ofrece. Y también que la obediencia es una respuesta de amor, no una obligación, ¿no? Así es. En cuanto a esto, vamos a ver qué dice nuestro experto a la siguiente pregunta. ¿Qué debería significar para nosotros ahora cuando escuchemos las palabras si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? ¿Qué tiene de importante la palabra hoy? ¿Por qué debería continuar siendo tan importante para nuestro hoy como lo fue para quienes lo escucharon hace miles de años? Bueno, hay que recordar que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de gracia y de oportunidad y hay tiempo en el que se termina la gracia y se termina la oportunidad. Esto es muy importante. No podemos navegar en la vida espiritual con la bandera de que siempre hay oportunidad porque en algún momento se termina. Y a veces se termina porque la persona muere. No sabemos el día de nuestra muerte. A veces se termina porque llega un punto en el que hemos negado tanto la gracia y la oportunidad, el llamado de Dios, que ya Dios no hace nada en nosotros. No porque no quiera hacerlo, pero porque nuestra conciencia está tan endurecida, tan cauterizada, que no somos capaces ya de escuchar el llamado de Dios. Entonces, a propósito de esta pregunta, quiero ponderar el hecho de que nosotros tenemos que escuchar ese mensaje que muchos en la historia no oyeron y por eso esa reprensión, si oyereis hoy su voz. Recordemos, por ejemplo, que Josué llamó al pueblo y les dijo, escogeos hoy a quien sirváis y les dio las opciones y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Elías más tarde en el Monte Carmelo va a hacer algo similar y les dice, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos y los llama a pronunciarse. Bueno, Jesús dijo también más tarde, el que conmigo no recoge, desparrama. Quiere decir que en la vida espiritual no hay un terreno neutral. O estamos del lado de Dios o somos enemigos de Dios. No hay más opciones, más que estas dos. Entonces, lo importante de la expresión hoy es que si nosotros no tenemos el día de mañana garantizado, hoy es el día de nuestra decisión. Hoy es el día de acercarnos a Dios. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la reconciliación con el Señor. Le damos las gracias a nuestro experto por contestar a nuestras preguntas. Y bueno, yo me imagino como alguien del pueblo de Israel, ¿no? Este, que ha pasado por todo ese periodo y ese proceso de ir caminando hacia la tierra prometida, ¿no? Hacia Canaán. Y me imagino, bueno, cuando llegue a Canaán, este, ya voy a empezar a disfrutar, ya voy a poder descansar. Y yo creo que a veces no vemos más allá, ¿no? De algo que puede ser para un propósito eterno. Y ciertamente que Dios, con el pueblo de Israel, quería que viera más allá de simplemente llegar a una tierra prometida. Dios quería que ellos, durante ese periodo, estuvieran preparados para la Canaán celestial. Y muchas veces Dios hizo, o más bien, él enfatizó mucho el día sábado para que ellos estuvieran o se pudieran dar cuenta de la relación que él quería que tuvieran, ¿no? Con el pueblo de Israel y Dios. En Gálatas 3.26 al 29 se menciona algo muy importante porque, cierto que la promesa de ir a la tierra prometida pues era para los israelitas, pero ahora viéndolo en un contexto más amplio en donde la ciudad celestial es el destino de todos los hijos de Dios, bueno, ahora esa promesa se nos viene a nosotros, ¿no? A los judíos, a quien sea. Entonces, pues bueno, Dani, no sé si quieras comentar algo. Sí, claro. Para ello me gustaría leer lo que dice Gálatas 3.26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este texto con frecuencia se utiliza en diferentes temas, ¿no? De evangelismo, del sábado, etcétera. Y algo interesante que la lección plantea de este texto es que en esta diversidad cultural, bueno, como ya tú estabas mencionando, la promesa, ¿no? O el pueblo de Israel como el elegido que iba hacia la tierra prometida era un poco más específico. Sin embargo, este texto ya Pablo lo trae para el Nuevo Testamento, para mencionar aspectos, no del Israel antiguo, sino del Israel espiritual, que ahora somos todos, ¿no? Quienes creemos en Dios y que formamos parte ahora ya del linaje, no biológico de Abraham, sino del espiritual. Y aquí la promesa, además de que ya no es una tierra geográfica terrenal, sino que es celestial, estamos incluidos, tanto pues ya no hay griego, ni mujer, ni hombre, ni libre, ni esclavo, etcétera, para que el sábado también represente una cuestión de descanso. Entonces, esta bendición aplica para todos quienes deseemos pues entrar en el descanso que el Señor ofrece. Entonces, lo podemos ver en dos vertientes. Uno, si bien el descanso terrenal que ofrece el sábado como un preámbulo hacia la tierra prometida, sin dejar de ver que nuestro destino final pues es el cielo. Así es. me llama la atención que con este comentario podemos deducir como que tiene diferentes niveles el sábado, diferentes dimensiones, ¿no? sería como un tipo de lo que nos espera cuando vayamos al cielo, que es como el destino final que tenemos, ¿no? Y aplica para todos aquellos que decidan obedecer y entrar al descanso de Dios. Y si nosotros podemos disfrutar de esa atmósfera aquí, tal vez en un nivel menor, pues nos esperan cosas grandes, ¿no? Ya decíamos, no va a ser una simple ducha de agua caliente, va a ser bañarte en el río de cristal, ¿no? No va a ser un tecito, va a ser una fiesta de té tremenda, no va a ser escuchar música, va a ser el mejor concierto de todos, ¿no? Y así como podemos ver estos pequeñas señales de lo que va a suceder allá, pues la función del sábado entonces se convierte en ese prototipo. Así que hay que encargarnos de que ese prototipo que nosotros vivimos y experimentamos sea el prototipo correcto, ¿no? Y retomando lo que comentaba Javnia de que los israelitas, bueno, ella se veía como una israelita que iba a descansar hasta que llegara a la ciudad, creo que no es así realmente la invitación de Cristo es que descansemos desde ya, ¿sí? Claro, ese descanso va a culminar ya cuando estemos en la ciudad celestial, pero podemos descansar desde ahora en ese camino aventurado, que llevamos hacia la canadán celestial, podemos experimentar el verdadero descanso. Ahora, nosotros sabemos que podemos obtener el descanso en Cristo, ¿cierto? Podemos obtener el descanso alabando en sábado, pero ¿qué podemos hacer por aquellas personas que no saben que existe este tremendo descanso? ¿Qué podemos hacer? Creo que podemos testificar, y ya veíamos en lecciones anteriores que el sábado no solamente piensa en los que creemos, no solamente abarca a los que creemos en el sábado, sino a la comunidad, ¿no? Daniela nos contaba una experiencia con su papá, y su papá, aunque no está convencido de esta creencia, no la ha adoptado, pues también se veía involucrado en la atmósfera del sábado, ¿no? Así que busquemos este elemento y potenciemos los efectos del sábado con las terceras personas. Y creo que aquí implica también parte de lo que vimos en primeras lecciones, ¿no? De el orgullo, del egoísmo. Si nosotros tenemos una verdad, y cada sábado experimentamos ese pedacito que ya Óscar decía, ¿no? Y que, bueno, el descanso solo lo vamos a experimentar completamente hasta que lleguemos al cielo. Pero cada sábado es una oportunidad de tocar o visualizar una parte de lo que nos espera. Un adelanto, un spoiler. Exactamente, como de la película, ¿no? Lo que hay que ver antes de la película completa. Y creo que esto que nosotros vivimos, que estoy segura que todos los aquí presentes en algún momento hemos experimentado, y que lo ideal es que cada sábado lo hagamos. También compartirlo. Si bien la bendición se extiende, pero aquel judío, griego, mujer, libre, etcétera, también es importante que nosotros compartamos con ellos, y que experimentemos, ¿por qué no? El verdadero descanso. Voy a terminar con un pequeño poema que dice, Deja que descanse en ti, oh Señor, sin luchas, sin preocupaciones, sin tensiones, contra el peso de los días que me causan lágrimas y dolor. Déjame recordar que tu mano pueda aligerar toda carga. Que eso sea nuestro anhelo, ¿no? Y que podamos encontrar el descanso en Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!